A primera hora, cientos de asistentes llegaron en camiones para poder disfrutar el discurso del presidente López Obrador con motivo de su tercer aniversario en el poder. Ay, pero ¿cómo son? De que a ver, si el PRI o si el PAN o si el PRI a la carrera, mal visto, ¿no? Ay, a carreras, a carreras. Pero si Morena acarrea, excelente servicio de victoria, cinco estrellas. Así es. Digo, fueron a carreras, digo, transportados. ¿Qué van a llegar volando? A ver, por eso estaba aquí lleno de camiones, ¿no? Claro. Parados en medio de la avenida. No seas tan pensada, Vicky, hombre. Ah, no, perdón. Chingos de camiones foráneos con banderas del partido Morena. Muy orgánica la cosa y todo. Muy genuina, hombre. Y a la gorra, pues qué, o sea, ni quien le niegue, ¿no? Ni quien le corra en el Zócalo. Y mira, incluía su tortita, su respectivo juguito, sus respectivos 500 guaritos y su respectivo coronavirus, ¿eh? Exacto. Pero fíjate, desde muy tempranito cayó la banda. A las 7.40 de la mañana ya arribaron desde varios municipios del Estado de México, como iban de Naucalpan, por ejemplo. El evento inició a las 5 de la tarde y llevó la implementación de un fuerte operativo de seguridad y vialidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el que participaron 1,350 policías. Que la neta no sabemos si les tocó torta y frutti, pero mira, de que les tocó COVID. Uf, seguro. Seguro. Seguramente. Y me encanta, Diki, cuando el ambiente se torna, mira. ¿Lo puedes oler? O sea, no el alcohol, el romance, Diki. El romance, hombre. El romance que vivió la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez. Romántica. Sí. Envió un mensaje a redes sociales asegurando que estos tres años no han sido fáciles. Uno cree que es fácil ser la esposa del presidente. Sobre todo por Nayarit, pero que la lucha sigue, como diría Shakespeare, y continuará dando su modesta participación, aportación, hombre, el movimiento y todo su amor para...